La Procuraduría Capitania difunde el retrato hablado del presunto narcomenudista que habría disparado en Seú. Se trata de un hombre de aproximadamente 25 años, delgado, con barba, tez blanca. Además, el procurador Edmundo Garrido informó que dos hombres quedaron detenidos por la venta de drogas en las inmediaciones de Seú. Estaban dentro de un taxi con kilo y medio de marihuana. Ambos ya habían sido detenidos por el mismo delito el año pasado. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión.